Muy buenas, bienvenidos a una receta más de este canal. He empezado ya a cocinar. Tengo aquí tres huevos. Vamos a añadirle este cuarto. Son los que llevan la receta que nos ocupa hoy. Esta es otra de esas recetas bien sencillas con muy pocos ingredientes que se hacen solamente mezclar. He puesto 200 gramos de azúcar y nos dedicamos a batir. Necesitamos que el azúcar se disuelva. Así que vamos a batir unos segundos. Una vez hecho esto le vamos a poner un poquito de vainilla nada más. Y ahora sencillamente le vamos a ir agregando el contenido de cinco yogures griegos naturales sin azúcar. Mientras vamos vaciando el contenido de los cinco yogures griegos naturales sin azúcar. Os recuerdo que tenéis tres canales aquí en YouTube a vuestra disposición. Yo como solo, yo como galletas y también yo como keto. Este es el último yogur. Tenemos el horno precalentando a 180 grados para hacer nuestra receta de hoy. Mezclamos todo bien. Ya tenemos todos los ingredientes necesarios. Pero yo le voy a poner opcionalmente esto es dos cucharadas de maizona. Lo podéis hacer si queréis. Lo mismo. Integrar hasta que no quede ningún grumo. Para que nos salga una masa mucho más esponjosa y sin ningún tipo de grumo. Tengo aquí unidad de desmontable. Aquí he puesto un papel de horno un poquito humedecido y arrugado. Vertemos el contenido de nuestro bol. Lo vamos a llevar así al horno a 180 grados durante unos 50 a 60 minutos. Lo vemos. Una vez que tenemos bien frío nuestro pastel de yogur. Vamos a desmoldar. A pesar de que se ha enfriado, fijaros, todavía está bien tierno y tiene una pinta extraordinaria. Esto es opcional, pero le voy a poner un poquito de azúcar más todo por encima porque no le va a venir nada mal y va a quedar así de bonito. No lo voy a sacar de aquí. Simplemente voy a cortar una porción. Fijaros que bien parte. Ahora lo voy a poner sobre este platito que tenemos aquí. Acabo de cortar una porción. Ha quedado bien consistente. Lo puedo controlar perfectamente. Me resulta un pastel absolutamente de nocioso debido principalmente al yogur. Pues nada, acabamos el vídeo enseguida. Por mi parte nada más. Solamente recordaros, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita de notificaciones, dejar un like, un comentario, lo que os apetezca. Y aquí estaremos en muy poco tiempo con otra nueva receta. Nada más. Gracias. Gracias.